Yali Kapkini, uno de los mayores éxitos de esta temporada, se basa en una historia real recogida en un libro de Gülseren Budayicioglu. Budayicioglu, invitada al programa 360 grados con Gokey Kalaicioglu, hizo unas declaraciones bombas sobre la verdadera historia de Yali Kapkini. Yali Kapkini, una de las mejores series turcas de los últimos tiempos, es otro regalo del psiquiatra Gülseren Budayicioglu a la televisión turca. Inspirada en las personas que Budayicioglu encontró durante sus sesiones de psiquiatría, Mansion Captivity entusiasmó aún más a los espectadores con la advertencia, adaptada de una historia de la vida real. Budayicioglu, invitada a un programa de televisión, hizo confesiones bombas sobre Mansion Captivity. Budayicioglu, que participó en el programa 360 grados con Gokey Kalaicioglu, hizo las siguientes declaraciones sobre la mansión Kapo. Yali Kapkini se escribió basándose en una historia real. Pero me gustaría recordar que esta historia fue adaptada de una historia real a la televisión. Allí hay un casi maga que dice, Billy Sheen. Es un personaje real. Por ejemplo, nuestros dos actores principales son personajes reales. Es Sehatuk es un personaje real. Pero también hay otras cosas, por ejemplo, hay personajes adicionales ahí. Hay personajes adicionales que no son reales. Por supuesto que al público le encantó esta historia. Es una historia joven. A veces nuestras costumbres y tradiciones pueden estar tan ligadas a nuestras vidas que esta historia no era extraña para nadie. ¿Cuántos miles de veces ha ocurrido esto en nuestro país? Así que te casas con ella y se acabó. Ahora, por supuesto, esta historia se ha adoptado mucho y es una aventura. Quiero decir que es una serie de aventuras. Así que se casaron y se acabó, fueron muy infelices. O eran muy felices y se acabó. Esto ya se vivió con algunas aventuras. Estamos intentando mostrarlo aquí haciéndolo un poco más grande y más largo. Los espectadores verán un poco más de aventura. A la pregunta del presentador Gokei Kalaizyoglu, ¿habrá aventura, pero el resultado es un final feliz? Budayizyoglu dio la siguiente respuesta. Estaba en Antep. Y los actores que interpretaban tanto a Ferit como a Seidan me preguntaron esto. Me dijeron, ah nos estamos esforzando mucho, pero nos unirás como resultado? Les dije, esperad, eso aún no está claro. Porque veamos esta aventura, veamos a dónde va. Veamos a dónde va. Pero es una bonita aventura. Gracias. 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 Gracias.